El grupo aeroportuario del sureste, ASUR, tiene en la bolsa la construcción de la primera estación del Tren Maya, planteado como el mayor proyecto de infraestructura de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, confirmó a El Sol de México que el grupo presidido por Fernando Chico Pardo será el que construya la estación adjunta al Aeropuerto Internacional de Cancún, del cual es concesionario. ASUR tiene la concesión de nueve aeropuertos en el sureste mexicano, entre ellos el de Cancún que es también la segunda terminal aérea más importante del país, después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Yo les hago la estación, díganme cómo la quieren, dijo Chico Pardo en una reunión, según comentó el director de Fonatur. ASUR va a operar esa estación. Imagínate que sales del avión y te subes al tren. Va a ser una maravilla eso, agregó Jiménez Pons. El aeropuerto de Cancún recibió 21,4 millones de pasajeros durante 2017, y al cierre de este año se prevé que la cifra ronde los 23 millones, lo que significa un incremento de alrededor de 7%. De acuerdo con el titular de Fonatur, el aeropuerto de Cancún tiene una capacidad para recibir a 50 millones de pasajeros, por lo que el potencial para impulsar la zona es enorme, de ahí la decisión de concesionar la primera terminal del Tren Maya a quien manejan esa terminal aérea. En tanto, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de ASUR desde 2005, tiene una amplia experiencia como fundador y presidente del Fondo de Inversión Promecap, socio y director general interino de Grupo Financiero Impursa, representante de México para Estandar Charter Red Bank en Londres, y miembro del Consejo de Administración de Condumex, Grupo Carso y Grupo Posadas, entre otros. VIDANTA también jugará otro de los inversionistas que participarán en la construcción de terminales del Tren Maya será Daniel Chávez, de Grupo Vidanta. Jiménez Pons confirmó que en enero se reunirá con el desarrollador de hoteles de lujo, quien desde ya es un invitado a participar en el proyecto. No obstante, el titular de Fonatur indicó que las otras 14 estaciones ferroviarias se licitarán a partir de finales del próximo año, empezando con las de Palenque y Tulum. Explicó que actualmente se está trabajando en el proyecto de estas estaciones, ya que algunas serán licitadas y otras se otorgarán mediante adjudicación directa, dependiendo el sapo será la pedrada. Tenemos que ver qué tan demandadas van a ser. Hay algunas que son poco atractivas, hay que reconocerlo, comentó. Para ello, indicó, se definirán licitaciones que puedan incluir responsabilidades para que los ganadores construyan dos estaciones, una en un punto demandado y otra en uno no tan atractivo. Desarrollos integrales El director de Fonatur explicó que las estaciones del Tren Maya se basarán en un sistema integrado de ciudades que va a permitir ubicar los puntos de influencia de desarrollo alrededor de cada una. En el caso de Palenque, por ejemplo, se tiene prevista una zona de casi 800 hectáreas que tendrá una reconversión completa, con un desarrollo urbano y turístico. La característica de cada uno de estos sitios es que 70% del área será verde y el resto urbanizada, con mercados, paradores turísticos, restaurantes y hoteles. La idea, concluyó, es trabajar en un entorno atractivo para 3 millones de turistas anuales que se esperan para la región en la próxima década. Punto. Política Tren Maya y refinería, para frenar migración política presupuesto de egresos 2019 es como un regalo de Navidad.